Bienvenidos a la segunda jornada de la 38ª Guys Christmas Race en Palamós. Después del fuerte viento del sur de la noche, los regatistas se preparaban esta mañana para un día de viento y olas en los campos de regata. Un día de pruebas intenso con todas las clases en regata. Hoy ha sido el primer día de pruebas para las jóvenes tripulaciones de 29er después del entreno de ayer. Los españoles Mas y Lena encabezan la clasificación general con un 3-1-3 en las pruebas de hoy y también la tripulación femenina del país anfitrión, las hermanas Monté, son cuartas de la general con un 4-3-6. En el área bravo han navegado los láser y láser radial saliendo en primer lugar los estándar. La flota se ha acumulado en la salida en busca de la mejor posición. Tras ganar la primera prueba del día, el español Rogel aseguró la salida en la segunda prueba, pero navegó duro y consiguió tomar la primera baliza entre los cinco primeros y muy cerca del británico Chiavarini cuando se dirigían al siguiente tramo. Una competición muy reñida en las popas con los regatistas intentando tomar las olas para ganar puestos. Los dos barcos en cabeza, el británico Reit y el español Blanco, lucharon duro en la segunda cenida, pero tras otra vuelta al recorrido, Rogel aprovechó la oportunidad para recuperar la primera posición. Una gran actuación con tres victorias consecutivas le dan una cómoda ventaja sobre los británicos Chiavarini y Evans que luchan por la segunda y tercera posición de las clasificaciones. Para mí ha sido un día perfecto, he conseguido hacer tres mangas con tres primeros. La verdad que no lo hubiera pensado en el día porque era un día muy complicado y con unas condiciones que no son exactamente las mías, pero mira, me ha ido todo genial y estoy muy contento con el resultado. Enlace radial, la flota femenina y masculina navega en un solo grupo. El español Cañillas fue el mejor hoy con dos victorias en las tres pruebas del día y junto con su compañero de equipo Domínguez, que ganó la otra prueba, han conseguido ambos una distancia significativa sobre el resto de la flota. Las largas pruebas exigían a los regatistas resistencia y estrategia con muchas posibilidades de ganar o perder posiciones con las condiciones de viento inestable. En las chicas, Drovdovskaya de Bielorrusia mantiene el liderazgo, pero la protagonista fue la española Miras, con tres victorias y subiendo a segunda posición. Dominio danés en la flota de 49er FX, ocupando las tres plazas del podio con las campeonas de Europa Nielsen y Olsen en cabeza. Los resultados de los 26 barcos de la flota son muy ajustados, con nombres conocidos en las primeras posiciones. La idea de la clase 49er de establecer la edad límite oficial en 23 años para los juveniles ha incentivado la participación de equipos masculinos. Para mañana se espera un fuerte viento del norte, mucho frío y rachas de hasta 40 nudos. Seguramente, a buenas clases no podrán navegar, pero podremos ver un gran espectáculo en otras. No os lo perdáis.